Mi amor, ya llegué. Mi amor. Oye, ¿es tu esposo? Es mi marido. Escúchate, métete en el closet. Hasta ahí llegaste, maldito viejo decrepito. Mi amor, ¿y ese vestido? Ay, mi amor, es que, pues, como sé que te gusta me lo quise poner ahí. ¿Y por qué saliste tan temprano? Pues, no tenía mucho trabajo y decidí venir a pasar el resto del día con mi persona favorita, mi esposa. Te tengo una sorpresita, mi amor. ¿Sí, mi amor? Sí. ¿Y qué es? Es que hice tu comida favorita, tus andes, que tanto te gusta. Mmm. ¿Qué? Pues, ¿sabes qué era otro sapoecito? Bueno, tú sabes que siempre tengo hambre. Yo sé, mi amor, pero no es de esa comidita que te toca hoy. Es que vamos. Sí. 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 Mira mi amor, aquí tienes Gracias mi amor Espero y te guste Tú sabes mi amor que todo lo que tú me haces me gusta Te vas a caer para atrás cuando te lo comas todo mi amor Oye mi amor, ¿y por qué no me traes un vaso de jugo por favor para acompañarlo? Claro que es mi vida lo que tú digas Mira mi amor, aquí tienes ¿Te gustó? Claro que sí mi amor, está delicioso Ay, me alegro que te gustara ¿Y tú por qué no comes? Sí mi amor, sí voy a comer también Bueno, está bien mi amor ¿Quién será? ¿Estás esperando a alguien? No, yo no mi amor Voy a ver quién es, ¿eh? Está bien mi amor Pero, ¿tú qué estás haciendo aquí? No tendría que te fueras para tu casa Ay, a ver, ¿cómo voy a irse? ¿Te olvida que ese viejo estúpido tiene como siete vidas? Mira, yo ya me encargué de todo Le hice un soundies con veneno Y estoy esperando que se lo como para ya salir de esto Bueno, pero yo no te puedo dejar solo en esto Es un plan de los dos No mi amor, aquí quien ha estado organizando todo esto soy yo Así que ya, no te preocupes Desde que el de él es tirón, pues Yo me voy a quedar con toda su fortuna ¿Cómo que tú? A ver, ¿y yo? Lo que yo he hecho no ha servido de nada ¿Qué tú has hecho? Quien se está acostando con este maldito viejo asqueroso Soy yo, no tú Sí, pero yo a ti te he dado un manjar Que es mucho mejor Que eso Sí, pero ya no me toques Y deja de estar hablando de esas cosas Nos pueden ver, nos pueden escuchar Porque yo puedo entrar Y ayudarte No se va a dar cuenta de nada Yo soy como su hijo Soy su mejor amigo Mira, ya Tranquilo Sí, ya Vamos a ver Lo que tenemos que hacer es entrar Y decir que yo... Que viniste a hablar con él al borde No te preocupes Actúa normal, sí Bueno, está bien Gracias Mi amor, mira que no ¿Cómo te va viejo amigo? Estaba cerca por aquí Decidí pasar a saludar Qué bueno, qué bueno mi amor Pero sírvele un pedazo de sangre Ay, es que solo hice para nosotros Pero Jordi, ¿puedes servirte? De esta misma ¿Puedes coger? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Puedo? Claro, no hay problema Mi amor, ¿te gustó? Sí, mi amor, está bien Pero come tú Sí, mi amor Mi amor, ¿tienes suerte? Tú Tú no es una mujer de cocina muy rico Cualquier hombre desea tener una así ¿Te gustaría tener una, no? Claro, claro ¿Por quién no? Mi amor, pero come No has comido nada Estoy comiendo, mi amor Está muy rico ¿Qué te pasa, Jordi? ¿Te pasa algo? Debe ser porque No sé Estoy como un poco mareado, Bruno Ay, sí A mí me duele Como un poco el estómago Qué extraño, ¿no? Que después de haber compartido el sándwich te estén sintiendo mal ¿Creen que no me di cuenta que llevaban tiempo engañándome? Estuve esperando este momento Que sabía que se iban a deshacer de mí para quedarse con toda mi fortuna ¿Qué hiciste, viejo? Maldito Cambiaste los sándwiches ¿O qué? Ay, mi amor Pero, ¿saben qué? Yo no soy como ustedes No lo voy a dejar morir Bueno, señor Ya siempre no me sabes Muy bien, doctora Muchas gracias Bueno, oficial Ya ve Ya se lo puede llevar Esto es doble Intentar no acabar con mi vida Para quedarse con todo En el futuro Mire, señor Las acusaciones Lo que usted está haciendo Contra eso Esos dos en el dinero Es muy grave ¿Usted está seguro? Aquí tengo toda la prueba De que Estos dos Intentaron acabar conmigo Para quedarse con todo En el futuro Es el mío Dale Mira, yo Yo te lo puedo ver Todo fue culpa de ella Todo fue su culpa Señor Voy a tenerle por ser Mire, Jorge Pensaba que De toda la gente Que yo He tenido confianza Nunca pensé Que usted fuera Que me iba a traicionar De esa manera Tiene que hacerme caso Por favor Fuimos traicionados Por la misma Por la misma mujer Señor Ya cállese Oficial Llévese Por favor Vamos Y usted va a pasar Muchos años en la casa Muévase Por favor No hay oportunidad Yo no sé Lo que estaba pensando ¿Sí? Daniel, hermano Tienes que hacerme caso Eso también lo hubo pensado antes Así que Tienes el oficial Camine Dale, por favor ¡Muévase! Muévase ¡Muévase! ¡Muévase!